Buenas noches, bienvenidos a Cuéntamelo Todo, ya aquí en medio de esta semana. Hoy ha sido un día de revolución en Venezuela, de verdadera revolución, porque ocurrieron hechos que despertaron a la gente en esas redes sociales. Uno de ellos fue el anuncio que hizo Ramón José Medina vía Twitter acerca de la supuesta designación de Carlos Raúl Hernández, el sociólogo Carlos Raúl Hernández frente a la mesa de la Unidad Democrática. Eso causó un repudio generalizado en las redes sociales, lo que los obligó a retractarse. De todo eso vamos a hablar hoy y tenemos al abogado del diablo aquí con nosotros, así como se los anuncié ayer, es Orlando Viera Blanco. Buenas noches, Orlando. Buenas noches, Patricia. Gracias por invitarme al estrado de Patricia Julego. Dicen que tú eres mejor como entrevistado que como entrevistado. No, por favor, no más. Así soy yo también. Orlando, bueno, muchas cosas de las que hablar. Aquí estaba leyendo tu último artículo, pero vamos a empezar por esto último que acabo de mencionar. Porque hoy, en medio de a veces de desesperanzas y de frustraciones que tiene uno, porque a veces tú dices las cosas y las dices y las dices y parece que la gente no llena o que la verdad surge mucho tiempo después que tú dices las cosas y dices, pero ya yo lo había dicho. Por eso, el tema, este tema de lo de la mesa de la unidad, que parece que uno tuviera como una especie de fijación con eso, pero no es fijación. Es que en el análisis que uno hace con el día a día en este oficio, la conclusión es que la mesa de la unidad es una perturbación para seguir adelante en lo que nos ataña a todos y en el objetivo que todos tenemos que es salir de este gobierno de una vez por todas. Hoy ocurrió esto que acabo de relatar, algunas personas a lo mejor no lo saben. Ramón José Medina, desfenestrado de la Secretaría Ejecutiva de la mesa de la unidad o de la subsecretaría, anunció hoy vía Twitter que Carlos Raúl Hernández había sido designado frente a la Secretaría Ejecutiva de la mesa de la unidad democrática. Bueno, así fue la avalancha de insultos y el repudio generalizado en las redes sociales que tuvieron que retractarse. Entonces Ramón José Medina dijo que no, que él creía que eso era así, pero que no era así. Después salió un comunicado de la mesa de la unidad democrática. El propio Carlos Raúl Hernández tuvo que desmentirlo de la forma que él siempre hace las cosas con cinismo, con ironía, con sarcasmo, etcétera. En su cuenta de Twitter burlándose de la gente, además con una burla bien grosera. Y, bueno, el resultado es que se demostró que la gente no los quiere simplemente, Orlando. Pero además el tema que surge después de esto es si esa mesa de la unidad va a continuar, hasta dónde va a seguir teniendo poder la mesa de la unidad democrática. Bueno, mira, hace unos minutos te decía fuera del aire, vale la pena repetirlo. Que es interesante lo que está ocurriendo en el país en medio de todo este drama y esta tragedia, que es que ya se acabaron las solidaridades automáticas. La gente, desde la disidencia, ya no solo empieza a pedirle cuenta al chavismo, sino también empieza a pedirle cuenta con más lupa a sus actores, a sus líderes en la oposición, y empieza a distinguir quién es quién. No estamos en un momento electoral. Creo que en muchos momentos, aún habiendo sido el momento electoral, tampoco lo estuvimos. Pero ese proceso de entender y de comprender que el asunto, que el problema, que el drama es profundamente ciudadano y que los ciudadanos no se reducen a una papeleta, es hoy que se está entendiendo. Yo no sé si todo este aislamiento en el cual ha entrado el país, y que la gente no puede entrar y salir con facilidad, que está mucho más anclada, digamos, a veces hasta resignada, en otro momento, no sé si habituada a esta gran tragedia de vivir como se está viviendo en Venezuela, con esta inflación, esta criminalidad y esta escasez. La gente dice, pero ya va un momentico, no es solamente un tema de un gobierno ineficiente, en su momento con Chávez y ahora con Nicolás Maduro. Algo está dejando de hacer la oposición o determinados actores de la oposición que no logra ser eficientes para lograr rendimiento político. Y la gente está empezando a identificar quiénes son esos actores, no solamente por su ineficacia política, sino porque están los hechos. Y los hechos arrancaron a hacerse evidentes a partir del 13 de abril del 2013, o del 14 de abril, cuando Enrique Capriles, uno tenía hasta la duda, de pronto no salió realmente a defender una victoria electoral, hoy sabemos, con una demostración de debilidad. Esas verdades están siendo ahorita trepidantes. Y cuando tú estás en ese drama, en ese estado de desesperación, la gente dice, mira, ¿sabe qué? No le delego más mi confianza a ciertos actores de la oposición. Tú mencionaste al profesor Carlos Raúl Hernández, académico, hombre conocedor de la política culto, y a quien uno le tiene respeto intelectual, y perdóname el yoguismo, pero yo sí hice el esfuerzo también intelectual de responderle respetuosamente. Y ya te diste cuenta que eso no vale de nada, ¿no? En este caso. Y quiero que me hables un poco de la columna que escribiste sobre, de la respuesta que le diste. No sé si vale de nada, o si vale en el sentido de que habéis dicho ahorita tú misma, que las redes sociales empiezan a registrar lucidez. Yo cuando escribí una respuesta a Carlos Raúl, en términos respetuosos, a mí de que tienes unos seguidores que obviamente de pronto apuestan a favorecer tu opinión, la gente objetivamente, tanto en la página de la columna, etc., registró racionalmente el punto medio, el punto, digamos, válido, o las verdades que decía uno u otro. Entonces la gente ya no tiene una solidaridad automática. Y eso es bueno, porque eso es madurez. Quiero que me hagas un poco la respuesta, porque yo creo que esa posición de Carlos Raúl Hernández es lo que lo ha llevado a ser repudiado por el que debería ser el sector que lo favorece, que es el sector de la oposición, ¿no? Cuando él criminaliza a Leopoldo López, a María Corina Machado, a Antonio Ledesma, y a todo el que acompañó la calle y sigue acompañando la calle en este momento. Es muy hiriente y es un tema, digamos, muy sensible, porque cuando tú le dices al movimiento de la calle y a los jóvenes que son unos muchachos que están obedeciendo líneas radicales y violentas, que arriesgaron la vida, que muchos han muerto por un ideal bajo un sentido de supervivencia, y criminalizas todo aquello, tienes un pliegue de inmediato automático de todas esas madres que a su vez tienen un eco inmenso en el país y una empatía inmensa en el país. Entonces no entiende uno, ciertamente, como no solamente un Carlos Raúl Hernández, yo respeto también a un profesor como Fernando Mírez. El problema es que ese análisis es un análisis, te repito, político, es un análisis para generar como que una suerte de tácticas para llegar al poder. El momento en Venezuela no es político en términos electorales ni tácticos, es profundamente humano, es profundamente ciudadano, es profundamente venezolano. Venezuela es el país más violento del mundo. En Venezuela muere una persona cada 30, 40 minutos. Eso no es alforja, como dicen los españoles. Y tienes un movimiento juvenil que no va a parar una generación de jóvenes que no tienen sentido de oportunidad, que no ven futuro en su país y no se pueden ir tampoco. Bueno, y de hecho son tan temibles para el gobierno que cada día los persiguen más, Orlando. Hoy, por cierto, hubo un caso de un joven que pasaron ya a juicio y todos los días los detienen, todos los días los llevan a, los torturan. Quiere decir que son la cara que el gobierno no quiere ver, ¿no? Pero, absolutamente. En cambio, estos tipos que desde la mesa de la unidad no los persiguen, no les sale un allanamiento, una investigación, nada, no les pasa nada. Bueno, porque pareciera que ciertamente hay una tregua política. No solamente una tregua, Orlando. No sé si viste mi programa en estos días que denunció una reunión que hubo encabezada por Ismael García, PJ, primero justicia con Nicolás Maduro. Después, alguien en el Twitter me dijo que la reunión la provocó o la buscó la propia Cilia Flores. Pero ahí estuvo él, encabezando esa reunión con Nicolás Maduro. ¿De qué hablaron ahí, a espaldas del país? Bueno, no importa. Pero me parece interesante, me parece sumamente incluso develador lo que está sucediendo. Tú lo has dicho muy bien. Tienes ya todo un movimiento ciudadano, toda una conciencia. La gente está reflexionando profundamente quién es quién. Al regreso, vamos a hablar de dos palabras que me mencionaste aquí, Orlando. Eficiencia y debilidad. ¿Es realmente ineficiente la oposición o es cómplice? ¿Y es realmente ineficiente el gobierno o todo este desastre económico que hoy se revela ha sido bien planificado por estos comunistas? ¿Y esto de la debilidad? ¿Hay debilidad de parte de la oposición o realmente es complicidad? Vamos a hablar de eso. Al regreso estamos con Orlando Villaroblanco y también ya se anunció definitivamente la venta de circo. Eso sí es traición a la patria. Al regreso continuamos conversando con Orlando Villaroblanco. Esto es Punto de Resistencia. Y como cada noche, junto a ustedes. Y ahora estoy muy contento con ustedes. Yo estaba o cabello. Abro comillas. Y Fidel Castro dijo, el socialismo del siglo XXI es el comunismo. Regresamos con Cuéntame Noto. Estamos con Orlando Villaroblanco. Orlando, ¿ha sido ineficiencia lo del gobierno o esto ha sido bien calculado, fríamente calculado para acabar con el país como pasó en Cuba y ya se anunció oficialmente la venta del SIDU? Por ejemplo. Obviamente el gobierno Chávez en su momento, ahora de Maduro es otro tema, ha sido más eficiente en su proceso, ha tenido más poder, ha tenido más dinero para montarse en un régimen de reparto donde las expectativas son altas y donde le ha dado a los sectores más desvalidos, inclusión o en todo caso expectativas cumplidas, que por cierto ahora empiezan a revertirse. En el sentido de la oposición, la oposición ha sido ineficiente ciertamente en lograr iluanar un discurso que se convierta en una alternativa política en esas clases desposeídas. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2006, con el tema de la negra, la negra no fue más que cabalgar y competir con Chávez en un segmento de reparto, sigo con el término, que tú no puedes competir en el segmento donde Chávez... ¿Te refieres a la tarjeta de Manuel Rosales? La tarjeta de la negra de Manuel Rosales. Yo creo que ahí se subestima un poco también incluso el carácter, digamos, la capacidad de entendimiento del pueblo para comprender que pronto una alternativa no pasa por el dividendo o no pasa por la regalía, sino que podría pasar por otro sistema. Esa es la función del líder, generar ese tipo de convicciones. No en una postura muy clientelar, muy más de lo mismo, se pretendió torpemente competir, te repito, con Chávez en un terreno donde las misiones, etc., cooptaban la atención de esos sectores. La posición tampoco, yo creo que desde que llegó Chávez al poder, no ha estado unida. Este síndrome del trepar, del trepador hacia el poder, es una visión muy corta de la política de cara al impacto que ha significado en el poder Chávez en todos estos años, donde ha sido, cuando hablo de impacto, cuando ha sido cada vez más relativizada la democracia en el país. Esto suponía un compromiso mucho más allá de estar siempre en una simple competencia por el poder. Los actores políticos de la oposición tampoco han hecho autocrítica de qué es lo que a fin de cuentas propició la llegada de Chávez al poder. Y cuando te hablo de autocrítica, te hablo de hablarle claro a nuestra generación sobre nuestras actitudes y sobre nuestras, digamos, visiones despreciativas hacia esos sectores, vamos a llamarlos más humildes. No han promovido realmente un proceso, digamos, te repito, autocrítico, de deferencia, de atención, de entendimiento hacia esos sectores. O sea, llevándonos a todos los electores, a los ciudadanos, a comprender que esa gente ha apostado al chavismo para sentirse atendida, para sentirse querida, para sentirse incluida, para sentirse de alguna manera que son tomados en cuenta. Y con esperanza, porque eso es lo que les han dado. Y el trabajo político, Patricia, que significa luchar contra eso, que es el sentimiento de un colectivo que históricamente sufre la exclusión, no se ha hecho, y cuando te digo no se ha hecho, no se ha hecho en 16 años. Entonces, ¿qué ha habido? Y pura televisión, Orlando, pura globovisión, y puros programas de opinión. Y mesas. Y mesas, exactamente. Y mesas. Entonces, llegamos a esas debilidades, o primarias. Yo, perdóname el yoísmo, pero alguna vez dije, las primarias dan la percepción de un grupo de élites que van a ser elegidos, donde, por cierto, no están, aunque estén invitados, no se sienten invitados, el otro segmento del país. Ah, que es un ejemplo de democracia, así como no. Pero parte de los riesgos que hay que asumir en todo esto de competir con un gobierno como el de Chávez, es que no desconfíen en la capacidad del elector de amalgamarse espontáneamente. Espontáneamente. Y si es Capriles, era Capriles espontáneamente, porque el elector es inteligente. Pero siempre hubo el dedo, Orlando, y la conducción a pesar de, y la gente salía a votar a pesar de su propia voluntad. O sea, es una cosa realmente que ya, yo creo que está llegando a su fin, ¿no? Yo creo que está llegando a su fin. Yo creo que, lo decíamos ya al inicio aquí en tu programa, esa visión popular, piramidal, esa visión, digamos, de caudillos. Pero ellos no quieren darse cuenta, es lo que a mí me preocupa, porque en lo de Carlos Raúl Hernández hoy estaba un nuevo tiempo, estaba Primero Justicia y estaba Acción Democrática. O sea, los tres partidos estaban montados en poner a Carlos Raúl Hernández a decirle a la oposición lo que tiene que hacer. Bueno, entonces está emergiendo un movimiento ciudadano, te repito, fatigado, cansado, que tiene mucha desesperanza, ya no es aprendida la desesperanza, ya es una desesperanza que se está convirtiendo en la búsqueda propia de la alternativa y otras expectativas y están siendo poco a poco desplazados. Yo no estoy muy seguro de que la MUT sea en este momento, bueno, no es que no estoy muy seguro, estoy seguro de que la MUT no es recuperable. Sí, la MUT, ¿qué es lo que tú dices que no es recuperable? El sentimiento o la estructura o los objetivos con los cuales se armó. Ni el sentimiento, ni los objetivos, ni la estructura es recuperable. Ahora, el objetivo de la MUT siempre fue electoral. Estamos ya a las puertas de las elecciones del año que viene. Ahí he visto yo a Carlos Raúl Hernández, por cierto, diciendo que de eso depende la salida del gobierno nacional, o sea, de las elecciones del año que viene, las parlamentarias, depende que Nicolás Maduro se vaya engañando a la gente. Bueno, vamos a dar el beneficio de la duda, de que aún con este sistema electoral, el gobierno siempre ha apostado a darte ciertas concesiones, porque a fin de cuentas yo sigo pensando que esos curules o esos votos que logra la oposición son concesiones. Ahí no se está registrando desde hace rato la verdadera voluntad popular. Yo soy un convencido, por ejemplo, que Capriles ganó su evento electoral. Pero vamos a suponer que hay una avalancha tal en este momento incontenible, que eso es una de las teorías para poder contrarrestar el cerco electoral, y nos vamos a ese proceso electoral. No te puedes ir con un proceso electoral de estructuras desprestigiadas. La estrategia, si quieren hablar de estrategia política, no puede ser otra vez con una figura o con cinco o siete mosqueteros al frente de estructuras cocoyas. Los partidos, si quieren ser realmente, digamos, revolucionarios, creativos, esta primera justicia, acción democrática, tienen que empezar a reactivar, a repotenciar, a relanzar a sus hombres. Y los hombres todavía, todavía tienen oportunidad de relanzarse. El propio Capriles, cualquiera de ellos, cualquiera que puede perfectamente. ¿Cómo? Con un sentimiento de humildad que se logra. Volvemos al tema de cómo tú convencer no solamente a tus afectos, sino la masa de reconocimiento y autocrítica. Me equivoqué, por ejemplo. Sí, pero no, eso no existe. Ahora, ¿tú no crees que lo que ocurrió hoy con esta supuesta designación de Carlos Raúl Hernández y el repudio en las redes sociales, que ya son las redes sociales las que te dan el índice de cómo está la gente? Esto no es como un globo de ensayo de lo que va a pasar con las elecciones, porque la gente no quiere que le hablen de elecciones, Orlando. No quiere. Absolutamente. ¿Y cuál es la opción a eso? Nuevamente, si la opción va a ser la reacción va a ser la que pudiste haber experimentado hoy. Rechazo, allanamiento, reserva, poca asistencia, desgano. Pero, ¿cuál sería la alternativa a eso, entonces? Por ejemplo, ¿tú qué opinas? La alternativa se está construyendo porque la gente, te decía, está distinguiendo. Por ejemplo, María Corina Machado, que fue destituida y que ha demostrado frontalidad. Destituida del Congreso. Del Congreso. Destituida, además, ilegal e inconstitucionalmente. María Corina Machado, trabajando su tema político en sus asambleas, en sus movimientos de movimiento. ¿Estos congresos ciudadanos están funcionando? Esos congresos ciudadanos están produciendo una reflexión nucleótica, locales. ¿Eso qué es? Está en movilización, movilización y aprendizaje y liderazgo propio autogestionario. Es un trabajo político que es el que te decía, no se había hecho. No se ha hecho. ¿Y tú crees que en tan poquito tiempo, estos 15 años, se pueda revertir en tan poquito tiempo el trabajo que no se ha hecho? Es que la ventaja que tiene ese tipo de oposición es que tenemos, no sé si 15 años, pero tenemos apenas un año y medio de devastación absoluta, ¿entiendes? O sea, la criminalidad, la escasez, la inflación, la anarquía. Pero yo tampoco salvo al gobierno de Chávez, porque todo eso se generó ahí. Está bien. Todo esto se generó, y que lo haya manejado mejor es otra cosa, ¿no? Lo manejó mejor, entre otras cosas. A ver, porque contó con más recursos. Acabas de mencionar que están vendiendo sirvos. Te decía, ya no están raspando la olla. Ya rasparon la olla, para de pronto no caer en defaults en la primera semana de octubre con los bancos, porque en Venezuela hay un defaults permanente a lo interno, que no es otra cosa que el incumplimiento de las obligaciones de PDVSA con los locales. Entonces, este proceso se ha ido deteriorando aceleradamente. Aceleradamente. Y eso es un catalizador, pero lo puedes atajar si realmente existe un movimiento alternativo que sea mucho más sincero y que la gente observe, se corresponde más en esfuerzo político, en sensatez política a lo que he estado viendo. Madurez política. ¿Crees que hay más madurez política? Yo creo, perdóname, pero hablo con toda la obestidad posible. Yo creo que en la cárcel Leopoldo López está madurando políticamente. Yo creo que María Corina Machado ha madurado muchísimo cuál es, digamos, la realidad a lo interno y a la Venezuela adentro. Está trabajando la política, ya no con la telepolítica, ya no en un plano estrictamente, vamos a llamarlo, de visión electoralista. Sino cara a cara. María Corina va a los sectores populares, por ejemplo. Está yendo, sí, como no. Está yendo. Sí, está haciendo su asamblea en todo el país. ¿La aceptan en los sectores populares? La aceptan más en los sectores populares que en los sectores nuestros, porque quienes satanizamos más a María Corina somos los que decimos desde nuestros sectores que no, que ella no va a convencer al pueblo. Y resulta que el pueblo es más afecto. El pueblo quiere ser como María Corina, ¿vale? Es que subestimamos esas bases populares. ¿Cómo es María Corina? Bueno, quiere ser una persona preparada, quiere que sus hijos sean una persona estudiada, quieren que sus hijos sean personas que logren oportunidades en la vida. ¿Pero tú crees que eso sea verdad? Porque yo creo que el éxito de Chávez estuvo en que la gente se identificó, la mayoría del electorado en Venezuela son los sectores populares y se identificaba era con Chávez. Y por eso ocurrió este fenómeno político que ocurrió en Venezuela. Se identificaba con Chávez porque Chávez no podemos desconocerle que tenía un discurso absolutamente horizontal frente a las masas, frente a esa gente que lo seguía. Y dedicó mucho dinero, a men de la corrupción y a men del desmadre que ha habido en el país. Dedicó mucho dinero a tratar en su mundo gerencial, en lo que él concebía, es el manejo del poder, a tratar de atender a esa gente con un lenguaje llano, ciertamente. Bueno, aquí temas seminales, aquí temas simbólicos, aquí temas de propaganda, aquí temas de recursos. Eso no lo tienen los otros actores políticos. Entonces, todos esos procesos, te repito, y me parece interesantísimo en el país, que primero que nada la disidencia se está reaglutinando de una manera reflexiva, consciente, a quien merece aglutinarse. Bueno, vamos a hablar de eso al regreso con Orlando Viera Blanco, porque yo quiero que me cuentes qué es lo que va a pasar en Venezuela, cuál es la salida a esto. Porque estoy leyendo tu último artículo, donde se habla de lo que es la realidad del país, el caos. Realmente, esto es el final del país, el final de lo que nos queda de país, que viene después de esto. Ya regresamos con Orlando Viera Blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresamos con Cuéntamelo Todo. Estamos con el abogado del diablo, Orlando Viera Blanco. Orlando, ¿qué va a pasar en Venezuela? Tu último artículo es lapidario. El país se acabó, prácticamente. El país se acabó, sin embargo, hay que hablar también con sinceridad. El gobierno en un país saudita tiene margen de maniobra. Ya hablábamos en el segmento anterior que han vendido sitgos y hay petróleo, hay margen de maniobra. Todavía tienen platica, pero hay una cosa que también debemos decir. Cuando tú escuchas el discurso de oposición que hay que defender la libertad, la democracia, el derecho, eso no logra tener realmente, a fin de cuentas, un valor en las clases populares. Las clases populares necesitadas no viven de la libertad, de la democracia y de este tipo de cosas. Tienen un sentimiento, llamémoslo convivencial, pero ahí todos los días hay que cubrir una necesidad. Entonces, en esas clases, lo que ha prevalecido para hacerle leal al chavismo, ha sido que han visto en el chavismo oportunidades. La posibilidad, con un carnet de pronto del PSV, de graduarse. La posibilidad de obtener, digamos, el pan de cada día. Y ahí está, en mucho el sistema de lealtades, en un sistema de reparto, que vino aderezado y acompañado, te decía también, de un discurso de afecto y un discurso de un hombre que era un buen comunicador y que supo generar empatía en esas masas. Ah, pero ¿qué pasa ahora? No está Chávez. Maduro no es un hombre, no es un gran comunicador. Y, en otro sentido, tampoco cuenta con los recursos que contó Chávez para generar ese sistema de lealtades. Yo te podría decir, y está visible, tanto está fracturado el chavismo como la oposición. Tenemos un país, quizás hoy, no en dos toletes. No, dividido en mil partes. Sino fragmentado. Sí. Y es interesante, porque entonces, también el chavismo está reaglutinándose. ¿Y en torno a quién? No necesariamente a otro actor chavista. No necesariamente. Por lo pronto, está habiendo una suerte de deserción. Y eso es producto de un estado exacerbado de ineficiencia, de carencia y de un liderazgo que no está solucionando los problemas que antes hubo. O sea, digamos, por decirlo en palabras, la gente está como congelada ahorita. Como que, o sea... Está resistiendo su lealtad al chavismo. Exacto. Pero en colas interminables, con un profundo costo, que es una bomba de tiempo para el chavismo. Para el chavismo. Entonces, volvemos al tema de la oposición. Es lamentable que, mientras esto está ocurriendo a nivel de quien está en el poder... No se capitalice eso. No se capitalice a nivel de quienes están en la oposición. Porque esta gente no ve que la alternativa política esté aquí. A quienes conciben siguen peleando. Sino dicen, bueno, ¿quién es el otro chavista a quien yo debo seguir preservándole mi libertad? Pero eso es que se habla de que puede venir un neochavismo. Se habla que podría venir incluso una transición todavía con un neochavismo en el poder. Eso es parte del escenario. ¿Cuándo? Bueno, el cuándo no es corto, te decía. Estos procesos de maduración no solamente están ocurriendo aquí, en la oposición. Están ocurriendo también del otro lado. Y en política, los eventos, diacrónicamente hablando, no son cortos. A menos que ocurra lo que también ha ocurrido, que es un desbordamiento. Que es un desbordamiento. Y ahí hay un planteamiento también. El país vuelve a reagitarse. Porque no es poca cosa lo que está pasando en Venezuela. Se está mezclando el tema de la criminalidad profundamente. Además, una criminalidad bárbara. Bueno, no distingue. Además, cruel. Bárbara, cruel. Cruel. Barbarismo. De desbollar a la víctima. Este tipo de cosas. No se habían visto en Venezuela nunca. Nunca. Y esto le pega a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Y no subestimemos, repito, a ese pueblo chavista. Que pronto tú oyes muy alegremente decir por ahí. No, pero es que son igual de violentos. No, no, un momentico. No, señor. Aquí lo que está ocurriendo es que el chavismo o Maduro se han montado en un credo a la violencia. En Venezuela, decía yo en estos días, por cierto, en otra entrevista, yo comentaba que en Venezuela hay más planes o jefes de bandas criminales que jefes de policía. Nosotros tenemos una carencia de policías. Tenemos una carencia de más de 60.000 policías en Venezuela. En Venezuela estamos a la deriva. 75.000, decía una cifra. Así como no, en Venezuela tenemos 300 policías por cada 100.000 habitantes y necesitas por lo menos 800, que es lo que tiene Uruguay. ¿No? O sea, en México, en Brasil, en Colombia, ¿ok? Cumplen con lo que llaman un encuadramiento, digamos, racional. Venezuela. Pero ahora cuando tú dices que esto es a largo, que falta mucho, que no es que esto es para allá y falta mucho el pueblo resistiendo todas estas cosas que tú estás describiendo, Orlando, porque entonces falta mucho con estos crímenes, falta mucho con el desabastecimiento, falta mucho con el desempleo, con todas estas carencias. Y la gente aguantando. Es difícil uno tener una bola de cristal y anticipar fechas, pero lo que yo sí te puedo decir es que esto no puede continuar así hasta el 2019. Van a venir múltiples eventos de agitación, de desbordamiento, de protestatario, de ingobernabilidad. Que en cualquiera de estos eventos se puede producir una transición, cualquiera de los mecanismos. Tú puedes ver en un momento dado a un Maduro que se ve en una situación que comprendió que no podía continuar así. ¿Tú crees que sea capaz de reconocer que no puede seguir y renunciar? Reconocerlo en el sentido de reconocerlo. O que lo obliguen. O que lo obliguen. Todo es posible. Hace dos días anunciamos la captura de varios oficiales que son del chavismo, Orlando, y están presos. Uno de ellos es el jefe del comando regional del Táchira. O sea, una figura importante dentro del aparato militar y está preso. O sea, estaban conspirando. Ellos mismos. Te repito. Según ellos estaban conspirando. Cuando tú tienes un país que se ha quedado sin recursos, con un margen de maniobra, te repito, que quizás exista, pero no en los tiempos, no hay una inmediatez necesaria para poder reaccionar a una situación, digamos, de desesperanza acumulada, puede suceder cualquiera de estas cosas. Te decía, Nicolás Maduro no es Chávez. Nicolás Maduro generó un compromiso muy complicado con un hombre que lo absorbió todo en su momento. Te repito, con un millón de millones de dólares. Es que hay que verle la cara a un millón de millones de dólares. Sí. Y hay que verle la cara a lo que significó eso, no solamente en dinero gastado, sino en horas de cadena, en horas mediáticas, en horas de propaganda. No, y todo, y como se compró, los efectos los estamos viendo ahora a otros países. Como se compró la voluntad de otros presidentes que en este momento serían determinantes para no permitir, por ejemplo, que continúen las violaciones a los derechos humanos. Lo han pasado con Colombia, que entregó a estos dos muchachos que están siendo sometidos ahora a un juicio absolutamente inconstitucional. Lo de Colombia no tiene nombre. Todo eso se hizo con la chequera, con esa chequera de la que tú estás hablando. Con esa chequera. Pero sigo pensando, y creo que esto es un escenario bastante posible, que estamos en presencia ya de un cierre de un ciclo que pasa irremediablemente por la revisión de los dos actores que han polarizado un país y que también esto ocurre en política y que súbitamente, súbitamente, de pronto, esas masas caóticamente se reaglutinan de una forma mucho más rápida de lo que los actores políticos que están en el poder o que van por él fueron capaces de ver. Porque tanto es bueno para el que está en el poder tener ese control dinerario y saudita como malo. ¿Y será posible la recuperación de Venezuela? Tú sabes que yo hasta creo que es bien bueno todo lo que ha pasado con la industria petrolera porque yo siempre he sido una ferviente defensora del turismo. Yo creo que nosotros deberíamos vivir del turismo y no del petróleo en Venezuela. Por ejemplo. Venezuela tiene contingencias en el exterior producto de su gente que tanto está en Venezuela como ahora está en la diáspora exiliada o digamos que se tuvo que ir. Que si tú le dices al venezolano el día de mañana que vamos a una situación que te va a dar cierta seguridad, cierta estabilidad hay censos que demuestran que al menos la mitad de la gente que está en el exterior regresaría. Hay también estudios de cuánto significa ese impacto económico. Y regresarían y más preparadas de lo que se fue. No solamente eso, de cuánto sería eso en el impacto económico. Y cuando yo oigo por ahí decir que el país va a necesitar años, lustros, para recuperarse yo respondo y no tengo reparo en decirlo que en un gobierno, en un nuevo gobierno de reacomodo, de justicia, de restablecimiento de orden como es restablecimiento de todo orden incluso hagamos la metáfora urbana tú vas a tener en los primeros 100 días prácticamente otro país y no lo digo por Venezuela, lo digo por países con mucho menos recursos que han vivido esa experiencia y está Perú, está Colombia hay ciudades como, por decirlo si logramos el punto de vista urbano ciudades como Bogotá, como Medellín y Venezuela tiene mucho más potencial yo me tengo jactancia de decir que Venezuela no es desmantelable Caracas sigue siendo por ejemplo, una de las grandes ciudades de Latinoamérica con estructuras maravillosas y esas estructuras urbanas maravillosas trasladalas metafóricamente a las estructuras morales dignas, talentosas de esto que llamamos la venezolanidad Amén, ojalá podamos verlo Lo vamos a ver Lo vamos a ver Y juntos, además Nosotros venimos juntos desde primaria siempre lo digo somos amigos de primaria y cuando estudiábamos en primaria jamás nos imaginamos que íbamos a vivir esto en nuestra madurez Orlando como un país tan maravilloso que tenemos Pero si nos tenemos que imaginar el país bueno que vamos a tener Claro que sí Claro que sí diseñarlo en nuestras mentes y en nuestros corazones Vamos a ir a un corte regresamos a conversar con Charito Rojas periodista venezolana ya está en el estado de Carabó Vía Skype va a estar con nosotros vamos a hablar del cierre del impulso doloroso día y dolorosas fechas para el periodismo venezolano Ya regresamos Esto es Punto de Resistencia y como cada noche junto a ustedes Y ahora estoy muy contento con ustedes Yo he dado cabello Abro comillas Y Fidel Castro dijo El socialismo al siglo 91 Es el comunismo ¡Suscríbete! 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 Regresamos con Cuéntamelo Todo Para mí es una alegría tener la noche de hoy vía Skype a Charito Rojas amiga y colega amiga hace muchísimos años Buenas noches Charito ¿Cómo estás? Nos vamos a decir todos los años que nos conocemos Patry Mira son cuarenta y uno para que tú sepas Lo tienes contado Son cuarenta y un años la gente dirá bueno pero ¿de dónde? Sí señor tú tenías doce años cuando yo te conocí Claro todavía no son cuarenta y uno son menos No tenía doce tenía menos si tenía doce entonces son treinta y seis años por ahí Sí más o menos treinta y seis años treinta y seis años casi cuarenta que nos conocemos Charito pero tú estás igualita eso es lo importante Ojalá ojalá estuviera igualita Patry tú sabes que que la vida te da golpe, 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 golpe pero el asunto es que hay que sonreír siempre y hay que ponerle al mal tiempo buena cara porque siempre hay una esperanza y siempre hay un final para los caminos duros Así es Charito además es que bueno la conocí yo tenía doce años Charito estaba empezando en el periodismo tremenda reportera era bueno porque nos tocó Charito trabajar en libertad nos tocó trabajar en democracia hacíamos lo que nos daba la gana porque nos sentíamos con el derecho de informar y una de las cosas que quiero hablar contigo ahora es que tú nos cuentes como porque yo estoy fuera de Venezuela sigo teniendo mi libertad para expresarme para hacer en el periodismo lo que quiero ¿qué está pasando en Venezuela? sobre todo con estos días tan dolorosos en el que se anuncia el cierre del impulso Sí bueno Patry déjame contarte que aquí los medios de comunicación están en estado terminal yo siempre he tenido la fortuna de trabajar en medios que me han dado manos libres y toda la 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 confianza del mundo para que yo desarrolle el periodismo que yo hago que es un periodismo de denuncias de investigación de soluciones y pero lo que nosotros estamos viendo en Venezuela es algo realmente insólito acá hay aproximadamente unos 120 periódicos de circulación regular ya sea como semanarios o como diarios de esos 120 periódicos 30 los más grandes usualmente compraban su papel su papel directamente a sus distribuidores a sus importadores ¿no? y algunos de los más grandes lo importaba directamente los otros periódicos pequeños periódicos semanarios le compraban a una distribuidora y de repente el gobierno dijo esta es la distribuidora a las demás no les vamos a dar ya dólares y todos los periódicos tuvieron que recurrir a esta distribuidora que se llama Maneiro y que realmente le ha dado poco o casi nada de papel a los periódicos entonces lo que está sucediendo Patri es que los periódicos están cerrando el correo del caronillo ayer hablé con David Natera lo entrevisté y él dijo yo voy a seguir con lo que tenga no te voy a decir porque yo le pregunté en el aire cuánto papel le quedaba él me dijo no te lo voy a decir para que no me echen broma pero voy a salir solamente de lunes a viernes si dejaron de salir los fines de semana lamentablemente dejaron de salir los fines de semana y hay periódicos que definitivamente han dejado de salir porque no tienen papel pero hoy hablé con Carlos Carmona el director del impulso y realmente mira a uno se le encoge el corazón no solamente porque se está cerrando un medio de comunicación sino porque Carmona me dice son doscientos setenta y tantos empleos directos que se están perdiendo más miles de indirectos que que dependen los pregoneros los kioscos las agencias de publicidad o sea se está perdiendo mucho Carmona me dice que él ha recibido desde que el gobierno decidió que no darle dólares a las importadoras de papel que él ha recibido solamente dos veces papel de esta importadora manera que por supuesto eso no es suficiente que ya los últimos ejemplares del impulso los están imprimiendo con retazos de bobina patria imagínate tú entonces qué es lo que pasa que a uno se le acongoja el corazón dice dónde van a ejercer estos periodistas esta cantidad de periodistas que andan en estos momentos haciendo cualquier cosa porque ya en Venezuela no hay medios libres no hay medios independientes en los cuales ejercerse son contadísimos los que están luchando y los que están de pie todavía Charito y cada día se pierde más la libertad en Venezuela y bueno el impulso a mí me da muchísimo dolor son 110 años que tiene este periódico no son dos días así es imagínate la cantidad 110 años históricamente y además de eso Patricia para ponerle la guinda a la torta el presidente Maduro declara que bueno que va a sacar dos periódicos más que el gobierno va a sacar dos periódicos eso te iba a decir ellos sí tienen ellos sí tienen papel ellos sí tienen papel claro claro Patrick claro ellos tienen papel de hecho fíjate tú que el diario de Caracas y el diario de acá de Valencia salen sin problemas de papel entonces y anuncia además con un gran descaro porque es un peculado abierto anuncia que va a sacar el periódico del PCV y anuncia que va a sacar un periódico que es el de los masazos de Diosdado bueno o sea que ni siquiera ahora Diosdado se ha convertido en el gran comunicador Charito pero eso lo que da es risa Patri tú sabes que eso es algo que que se escapa de todos quieren ser periodistas y todos son inmensamente irresponsables mira sobre eso Charito yo bueno tú eres la periodista como digo yo eres una gran periodista no es suficiente con que te den el papel y con que te den la frecuencia y con que te den porque hay que tener talento para ejercer este oficio así es y realmente el único talento que tiene Diosdado es el talento del insulto digo como comunicador porque él tiene otros talentos claro porque además se ha convertido en un gran Mario Silva desplazó a Mario Silva totalmente sí y realmente hay una cosa Patri que yo quería destacarte porque yo vengo sintiendo desde hace ya meses el la crítica el rechazo la molestia de chavistas ya sean nivel medio dirigente ya sean periodistas que estaban con la revolución y ahora no lo están vean entonces empiezan a decir es que yo no soy madurista yo soy chavista entonces tú dices bueno será que se están dando cuenta de que esto es un desastre pero cuando te dicen no es que yo soy chavista no madurista es una cuestión de que no te gusta el representante de la revolución pero sigues estando con los presentes de la revolución con el sistema con el sistema con el sistema charito hay mucho sufrimiento patria hay mucho sufrimiento y eso es lo que está reventando a maduro a la revolución al gobierno y a todos ellos y yo dado es el personaje más odiado del gobierno hasta por los mismos chavistas mira charito una de las cosas lo que quería comentar contigo también tiene que ver con eso que estás diciendo es el artículo de maría de las linares que la conozco también hace muchos años y recomiendo que lo busquen en las redes sociales porque ella lo titula el artículo más difícil y eso renuncia al chavismo prácticamente y de ahí describe por qué como que abrió los ojos en un viaje de vacaciones que hizo de lo que es realmente el país así es bueno mira Vanessa Davis Vanessa Davis está entrevistando todos los días a políticos de oposición eso sí y Antía entrevistó a María Corina y estaban de cafecito las dos y se abrazó con Luis Chatén o sea no y hoy estaba entrevistando a Américo Martín Charito eso que tú me acabas de decir de lo que está sintiendo el país ya estamos llegando al final del segmento ojalá podamos hacer esto más a menudo porque me encanta cuando los colegas hablan por aquí porque hablan con más libertad además y te oyen venezolanos en el mundo entero y te ven venezolanos en el mundo entero ¿cómo está el país Charito? ¿cómo sientes tú a Venezuela? muy adolorido muy adolorido Patricia cuando a ti te humillan cuando a ti te humillan de la manera que lo están haciendo imagínate tú que ahora los bicentenarios están atendiendo por número de cédula es decir tú tienes derecho de ir una sola vez a la semana a las redes a las redes públicas que son pues el alivio a mí me da risa porque realmente los bachaqueros existen porque este gobierno existe porque si aquí hubiese producción si hubiese un gobierno que alentara la producción y la permitiera claro pues los bachaqueros no existirían pero es que existen por eso existen porque hay carencias graves Patrick esto es algo increíble Patricia mira tú vas a por ejemplo la planta de jabón las llaves de que es de Polar está parada desde hace una semana porque no tiene materia prima entonces tú vas a los automercados y no hay jabón las llaves no hay lava plata eso es como la harina pan el jabón las llaves es como la harina pan para nosotros los venezolanos bueno lo de la harina pan y entonces se crean roscas mafias en los supermercados con los empleados de los supermercados que empiezan a sacar por la parte de atrás los bultos las cajas a venderlas por supuesto o sea que los primeros bachaqueros son los empleados de los supermercados bueno eso pasó en Cuba igualito igualito que en Cuba exacto entonces un gobierno así lo que atenta es a los bellacos a la pillería a este a este a este raterismo que tenemos instalado es impresionante Patricia el deterioro del país yo estuve el sábado en el aeropuerto internacional de Maiketía y lloras había una señora durmiendo y le digo señora por darle un nombre durmiendo en el en el apoyadero de las carteras donde está el espejo donde pues las viajeras se peinan después de de ir al baño sí allí largo a largo roncando y después me encuentro a un tipo durmiendo en la escalera porque no hay escalera mecánica tiene que subir por la escalera o por el ascensor entonces le pregunto un hueco de seguridad mire este señor no lo que pasa es que hay personas que se vienen a dormir al aeropuerto de noche porque aquí tienen seguridad tienen techo o sea los indigentes los malvivientes los que andan por allí duermen en el aeropuerto de Maiketía qué clase de país y cómo ves a la oposición Charito yo denuncié hace dos programas hace dos días una reunión que hubo con tu gobernador que es Francisco Meliach y estuvo Nicolás Maduro y estuvo Ismael García que estaban hablando ahí o sea por qué espaldas del país además mira Francisco Meliach desde que llegó a la gobernación ha estado tendiendo puente de plata con la gente de la zona industrial con los productores sin embargo lo que había avanzado en esas conversaciones que realmente yo lo escribí en un artículo parecía que Carabobo era el estado piloto para que el gobierno de Maduro estableciese una relación formal o normal en la medida de lo posible con el sector productivo todo esto se perdió con la salida con las guarimbas con la con la protesta de la población con la actitud de Meliach que provocó porque la actitud de Meliach provocó las muertes acá en Carabobo claro 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 que sí claro entonces se acabó eso Meliach volvió a retomar esto con la crisis de las plantas ensambladoras tú sabías Patricia que por ejemplo General Motors no produce un carro desde marzo que Chrysler está totalmente parada que Ford está produciendo el 10% de lo que producía el año pasado a estas alturas estamos estamos realmente con una zona industrial prácticamente paralizada por falta de divisas por falta de insumos y sobre todo por falta de políticas claras de seguridad jurídica para estas empresas expropiaron a Owen y Linois y ahí está Owen y Linois prácticamente cerrada sin producir vidrio entonces no tenemos envases de vidrio la planta de lata bueno te digo que acá estamos comiendo y bebiendo lo que hay no lo que queremos sino lo que es sal ah que sacaron tal mantequilla o así tú no la conozcas o margarina perdón eso es lo que hay entonces esto de Ameliat Ameliat tiene como una 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 doble cara una de dragón revolucionario y la otra apoyado por su hermano Saúl Ameliat que realmente es la bisagra en esas conversaciones y en esas negociaciones que quieren el acercamiento porque saben que están económicamente perdidos pero en qué consiste ese acercamiento dímelo en dos minutos que estamos ya terminando en qué consiste qué le va a dar Ismael García qué le ofrece Ismael García al gobierno o cuál es la negociación yo desconozco el papel de Ismael García en eso Ismael García sigue haciendo una oposición feroz activa declarando acusando hasta ha estado acusando a ISEA en la última semana así que no sé cuáles son esas conversaciones pero sí sé las conversaciones que tiene Ameliat con por ejemplo el sector automotriz hicieron hasta una comisión de enlace y eso eso es algo verdaderamente llamativo porque esos son los intentos que hacen para resolver la crisis económica para resolver la crisis económica intentando resolver la crisis económica ellos no van a resolver la crisis económica Patricia son demasiado cretinos o sea la revolución es una cretinada así es así es vamos a salir adelante jamás pero hemos llegado a un punto de inviabilidad total está el juego trancado así es y puede ponerse peor peor de lo que está que ya es bastante este país da dolor un país destruido con la infraestructura destruida con los servicios infames acá en Valencia mira yo estoy ahorita temblando porque en la parte de abajo de mi organización ya se fue la luz se puede ir la luz en cualquier momento antes que se vayamos a terminar ya estamos llegando al final del programa gracias charito ojalá lo podamos hacer con más frecuencia dale patria un saludo y un saludo y un beso y un abrazo a todos los venezolanos que nos escuchan y nos ven en el mundo y que están extrañando a su país gracias bueno ustedes la vieron es la guerrera charito roja vamos a ver si podemos conversar con más frecuencia con ella para que ustedes puedan compartir el criterio de esta excelente periodista venezolana yo me despido hasta mañana pendientes con los chicos de resistencia a las 9 y media hora de venezolana 10 de la noche hora de miami hasta mañana chau chau